Vamos a cantar una cancadita del señor Ah bueno, con esto que se nos dice así Ya acabaron los Mendoza Estos muy buenos hermanos Cada uno con sus ideales Pero buenos mexicanos En el zapote sin hueso Donde el ombligo dejaron Ahora pasean los tejones El lugar se los dejaron Como el rey de la selva Así se llamaba león Y lo seguía Casimiro Chaparrito pero entró Y no faltaba Roberto Un alegre cantado Los ojitos de mi Elena La canción que le gustaba Tomando con sus amigos Cada rato la cantaba Se nos hermano Más chico Pero de alta estatura Cuando le hablaban Cuando le hablaban de pleito Siempre le estaba a la altura En el templo de mi rancho Hasta los santos callaron Hasta los santos callaron Se fueron para Morelia Se fueron para Morelia La capital del estado Estos alegres hermano Estos alegres hermano Gratos recuerdos dejaron Gracias muchachos